Aforismos de Lord Byron Cuando la edad enfría la sangre y los placeres son cosa del pasado, el recuerdo más querido sigue siendo el último, y nuestra evocación más dulce la del primer beso. El que cae desde una dicha bien cumplida, poco le importa cuán hondo sea el abismo. El amor encontrará su camino incluso a través de lugares donde ni los lobos se atreverían a entrar. La amistad es el amor, pero sin sus alas. Solo salgo para renovar la necesidad de estar solo. La consecuencia de no pertenecer a ningún partido será que los molestaré a todos. Cuanto más conozco a los hombres, menos los quiero. Si pudiese decir otro tanto de las mujeres, me iría mucho mejor. Luchar contra nuestro destino sería un combate como el del manojo de espigas que quisiera resistirse a la hoz. El mejor profeta del futuro es el pasado. La vida es demasiado corta para dedicarse al ajedrez. Jamás mueren en vano los que mueren por una causa grande. La sangre sirve solo para lavar las manos de la ambición. El mundo no puede dar alegrías tan grandes como son las que quita. Apenas son suficientes mil años para formar un estado, pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo. Ciertamente, es agradable ver estampado el propio nombre. Un libro es siempre un libro, aunque no contenga nada. La experiencia es el primero de los filósofos, pero el más doloroso cuando hemos llegado a conocer bien su ciencia. Siempre se interpone algo entre nosotros y lo que creemos que es nuestra felicidad. El mismo placer es un moralista mucho más severo que toda la sabiduría de los sabios. El odio es la demencia del corazón. Hay peregrinos de la eternidad cuya nave va errante de acá para allá y que nunca echarán el ancla. Brillan tanto las lágrimas en los ojos de una niña que nos da lástima besarlas cuando están secas. Cuando el hombre cesa de crear, deja de existir. La ambición es el último refugio de todo fracaso. El amor es lo único que hay que ganarse en la vida. Todo lo demás se puede conseguir robando. La felicidad debe ser compartida porque tiene alma gemela. Cuando la edad enfría la sangre y los placeres son cosa del pasado, el recuerdo más querido sigue siendo el último y nuestra vocación más dulce la del primer beso. Lo que llamamos muerte es una cosa que hace llorar a los hombres y sin embargo se pasan un tercio de su vida durmiendo. Busca rosas en diciembre o hielo en junio. Espera encontrar constancia en el viento o grano en la paja. Cree en una mujer o en un epitafio o en cualquier otra cosa que sea falsa pero no te fíes de los críticos. Hay música en el suspiro de una caña. Hay música brotando de los surcos. Hay música en todas las cosas. Si el hombre tenía las orejas la tierra no es más que la música de las esferas. Cuando Newton vio caer una manzana encontró asombro en su contemplación. Esto dijo es un modo de demostrar que la tierra gira en redondo en una trayectoria de lo más natural llamada gravitación. Fue el único mortal que pudo aprender desde Adán con la caída de una manzana. Cuando pienses en dolor piensa en el amor y verás la solución. El recuerdo del gozo ya no es gozo mientras que el recuerdo del dolor es todavía dolor. Después de todo que es una mentira no más que la verdad enmascarada. Aunque me quede solo no cambiaría mis libres pensamientos por un trono. Aunque me quede solo no cambiaría mis libres pensamientos por un trono. Hay peregrinos de la eternidad cuya nave va errante de acá para allá y que nunca echarán el ancla. Los oídos no pueden escuchar ni la lengua puede escribir las torturas de ese infierno interior. La experiencia es el primero de los filósofos pero el más doloroso cuando hemos llegado a conocer bien su ciencia. Las sonrisas excavan los canales para las lágrimas futuras. George Gordon Byron más conocido como Lord Byron 1788 1824 fue un poeta inglés al que se considera como uno de los escritores más versátiles e importantes del romanticismo. Lord Byron nació en el seno de una familia aristocrática y heredó su título nobiliario y las propiedades. a los 10 años tras la muerte de su padre y su tío abuelo el hecho de haber nacido con un pie deforme le provocó múltiples amarguras en su etapa más joven. Sin embargo el refugio de la poesía sería su mejor terapia. A los 18 años publicaría su primer libro Horas de Ocio y también su sátira bardos ingleses y críticos escoceses que tuvo gran éxito de público. Una vez cumplida la mayoría de edad comenzaría su periplo por el mundo o al menos por parte de él. Viajó a España Portugal Turquía y finalmente Grecia país en el que pasaría también sus últimos días cuando cayó enfermo de malaria. Tras la publicación de la peregrinación de Childe Harald su fama ya era incontestable. El héroe bayroniano al que él mismo trataba de emular un personaje libertino y amoral nostálgico y con una profunda exaltación de los sentimientos acabó pasándole factura pues la sociedad comenzó a rechazarlo tras los repetidos rumores de relaciones incestuosas con su hermanastra augusta. Sería el momento en el que abandonaría definitivamente Reino Unido. Bélgica Suiza Génova Venecia Lord Byron se convirtió en un auténtico poeta itinerante con una vida en la que no faltaban los lujos y los escándalos. En 1819 inició su famoso y mujeriego Don Juan considerado por muchos como la mejor obra de Lord Byron por su expresión ágil incisiva y satírica opinión que compartieron muchos escritores como José Desplonceda o Gustavo Adolfo Becker Murió en Grecia a los 36 años víctima de la malaria No 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 no